Otra cosa que me olvidé son los nombres. Bueno, los nombres de las habitaciones del hotel son de personas que fueron muy importantes en mi vida, por supuesto. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi tía Elsa, mi tío Negro, mi madrina tía Blanca. Bueno, no la conoce, pero para mí fueron muy importantes quienes pasaron. Y el nombre de las casas son de mis nietos. Quiere decir que le hago honor a quien lucharon y a quien la van a tener que luchar. Gracias. Gracias. Y estoy muy orgulloso de eso. Voy a hablar un poco de la mascaradura. En nombre de la familia, de tus hijos, de tus nietos. Entonces, nada, decirte que estamos completamente orgullosos de todo lo que haces y de toda la gente linda también que te rodea. Y bueno, y todos también que siempre lo acompañan. Gracias por estar acá. Pero bueno, sobre todo como hija. Nada, otro logro más. La verdad que nos llena el corazón de orgullo. Así que, gracias. Gracias. La última. La última me preguntaron varios. ¿Por qué se llama Lellano? Lellano es por la palabra propiamente dicha, por la llanura, por un poco por el lugar donde estamos. Pero Lellano es un poco bien es porque mi hija, quien recién habló, la que más cara dura, se recibió de administración a Telera. Y ella la tesis la hizo con un hotel que le puso Lellano. Y con eso rindió y se recibió con el hotel Lellano, donde yo tengo el plano guardado, que era allá en la ruta por María Paula. Gracias. Gracias.